La dictadura cubana está noqueada. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. ¡Comenzamos! Antes de que con su desplome un boxeador confirme que está noqueado, en la descoordinación de piernas y brazos o en la desorganización de su ofensiva, pueden advertirse las señales de la inminente derrota, la incoherencia de sintomía inequívoco de fallas en el órgano rector y hasta que en el cerebro del boxeador vapuleado, ya sea en un gobierno abrumado. Hasta ahora, el castrismo ha sido extraordinariamente coherente con su meta de perpetuarse en el poder. A ella se ha superditado desde la política internacional, el sistema económico y sus actuales reformas, todo concebido para no servir, sino para servirse del pueblo. Esa coherencia ha sido demostración de su autoestima totalitaria, de la seguridad de su dominio y control. Incluso en la reciente etapa, intentando salvar la estalinista versión del socialismo adoptando tintes capitalistas, ha sido coherente con sus ansias de poder, demostrando que su ideología es simple pose, jamás verdadera convicción, una herramienta más para lograr que la casta siga siendo casta. Sin embargo, las dos últimas medidas económicas anunciadas, aunque cada una de esas sea consciente con el mantenimiento del poder, son absolutamente incoherentes entre sí, no guardan con cantesión lógica, se contradicen. Recuperando el simil pugilismo, diríamos que el gobierno ha lanzado dos golpes, flexibilización aduanera y mercado cambiario, cada uno coherente con el objetivo castrista, pero tan descoordinados que solo demuestran agotamiento. La flexibilización aduanera presentada como dádiva de un gobierno magnánimo a sus amados ciudadanos es coherente porque a un monopolio del comercio exterior facilita que llegue suficiente pacotilla para evitar que colapse la salud o haya una hambruna, pero sin permitir que los empresarios privados tengan acceso al mercado internacional mayorista. Podían haber abierto totalmente las importaciones de los pasajeros, limitándolas solo por lo que prohíba el código penal y las aerolinas. Más aún, podrían haber permitido que se normalice el comercio internacional, pero no. Coherentemente con su estrategia conservadora, abrieron solo hasta donde necesita el gobierno, no hasta donde necesita el pueblo. El nuevo mercado cambiario, mostrando como esfuerzo estatal para realizar una actividad ilícita, como intento de fortalecer el valor de la moneda, controlando la inflación y como mecanismo para copiar aquellas divisas que supuestamente no están aportando nada al desarrollo del país, es otra medida coherente con el mantenimiento del estatus quo castrista que mejor no controlan la emisión monetaria, el déficit fiscal, la restricción de lo privado a favor de lo estatal, que son las causas reales de esta inflación. ¿Por qué no? Sencillamente legalizan agentes financieros, MIPIMES, cooperativas o cuentapropistas especializados en el intercambio de moneda. ¿Por qué si quieren las divisas, en vez de comprarlas usando papeles con tinta llamados pesos, no ofrecen bienes y servicios reales? Es fácil ver la consistencia interna de ambas medidas y su sintonía con la prolongación del sistema de control político y saqueo de riquezas. Sin embargo, analizadas en conjunto, resalta inmediatamente su incompatibilidad. Sabiendo que el mercado negro es incomparable y que la inflación es causa y no efecto del tipo de cambio, lo que desmiente son los supuestos objetivos del nuevo mercado cambiario. Es obvio que lo que de verdad desean es atrapar las divisas que circulan en el ámbito privado, pero la única manera de lograrlo es transformando la actual tendencia monetaria para que los ciudadanos oferten más dólares y euros de los que demandan, dejando así un diferencial favorable al estado. Entonces, ¿cómo se explica que menos de una semana antes de inaugurar este mercado cambiario, el gobierno anunciase la flexibilización aduanera, sabiendo que las mulas, durante los últimos años, la mayor demanda interna de divisas, sacarán del país divisas a borbotones para poder importar miles de celulares, televisores, split, piezas automotrices, ropa, comida, medicamentos, eso sí, sin fines comerciales. Mientras el mercado cambiario es un intento desesperado de atrapar divisas, la flexibilización aduanera abre una ventana, no, un ventana al entero, de par en par para que se escapen las divisas. En menos de una semana, el castrismo ha anunciado una medida que potencia la demanda interna de divisas y otra que, para que funcione, depende del fortalecimiento de la oferta interna de divisas, más incoherencia es imposible. En sus buenos tiempos, de amo indiscutible de una nación atrapada. Atrapada es la palabra precisa en la red del totalitarismo. El castrismo no habría cometido un error tan bulto si ahora cae en ello es porque, como un boxeador norqueado, lanza puñetazos inconexos, desgastando sus últimas energías con la esperanza de salvar una pelea que todos menos él saben que ya perdió. Siguiendo con las noticias, el títere castrista Díaz-Canel, el segundo presidente con menos aprobación de América Latina. Una encuesta realizada por la multinacional francesa Ipso colocó a Miguel Díaz-Canel como el segundo presidente con más desaprobación de América Latina, con solo un 14% de respaldo, solo por encima del venezolano Nicolás Maduro que cuenta con un 4% de aprobación. El estudio realizado por Ipsos, tras sondear a unos 297 líderes de opinión de 12 países de Latinoamérica, concluyó al uruguayo Alberto Lacalle como el presidente con mayor aprobación, el 74%, seguido por el chileno Gabriel Boric, con un 49% y el ex gobernante colombiano Iván Duque, con 40%. Entre los peores, además del cubano y el venezolano, se encuentran el peruano Pedro Castillo con un 15% de aprobación, el argentino Alberto Fernández con un 19% y el brasileño Jair Bolsonaro con un 20%. De acuerdo con los datos reflejados por el sondeo, el 78% de los encuestados desaprobó la gestión de Miguel Díaz-Canel frente al gobierno cubano, con un 14% de aprobación y un 3% no tuvo una opinión precisa. En el caso de Miguel Díaz-Canel, que comenzó su mandato con un 15% de aprobación en agosto de 2019, fue subiendo paulatinamente hasta septiembre de 2020, cuando todavía la pandemia del COVID-19 no había hecho grandes estragos en la isla, alcanzando un 26% de aprobación, que se vio afectado poco después, pues para julio de 2021, solo el 19% de los encuestados apoyó su gestión. Respecto a la situación política de Cuba, el 2% de los líderes de opinión encuestados la consideró una democracia plena, el 6% una democracia deficiente, el 7% un régimen híbrido y el 84% un régimen autoritario y el 1% no ofreció una opinión. Sobre la economía, solo el 1% calificó a la cubana como muy buena, mientras que el 3% dijo que era muy buena y el 19% muy mala y el 74% la consideró muy mala. El 58% de los líderes de opinión que participaron en el sondeo estimaron que la inflación en Cuba seguirá aumentando, en contraste con el 1% que dijo que esta disminuiría, mientras el 27% afirmó que seguiría en el mismo nivel y el 1% no pudo dar una opinión precisa. La encuesta colocó a Uruguay como el país con mejor economía de la región y donde los participantes del sondeo consideraron que se reduciría la inflación en el próximo año. Es significativo que solo el país gobernado por la calle Pobo y Chile fueron considerados democracias plenas por la mayor parte de los encuestados. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.